Tiene permiso para eliminar a un objetivo de alto valor en suelo estadounidense. Este grupo está bien entrenado, bien financiado y tiene acceso a material militar avanzado. Son fanáticos y no les preocupa su propia seguridad personal. Han fortificado fuertemente el área con trampas y explosivos, con la intención de destruir cualquier rastro de su organización. En esta situación, IQ será su agente. Ella puede detectar señales eléctricas con su MK3 espectro. Eliminen a todos los terroristas. Eliminen a todos los terroristas. Eliminen a todos los terroristas. ¡Suscríbete! 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 Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. ¡Suscríbete!